Música Durante toda la jornada del domingo se disputaron los diferentes finales de las categorías que entraron en el Iza en la Supercopa de España de Balomano Playa que se disputó en la Playa Meridense de San Lorenzo. En la categoría infantil masculino el triunfo corrió a cargo del Playa de Balagueta, mientras que en la categoría femenino el título fue para el Balomano Las Peris. En cadete femenino el cuadro de las hermanas de Las Peris se llevó el título nacional y en masculino lo hizo lo propio el Playa de Fuengirola. En lo concediente a los senios, en féminas el ciudad de Málaga venció a las melillenses del Melillas por Capital Maravilla, mientras que en masculino el ciudad de Málaga derrotó al Parla. Las últimas finales que se disputaron fueron las de juveniles donde el cuadro melillense del Melillas por Capital Virgen de la Victoria perdió su final ante el ciudad de Málaga B. y las féminas del Melillas por Capital Maravillas no lograron adaptarse con el título al CAE ante el ciudad de Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!